Bueno, cambiamos de tema y pasamos a la primera de las entrevistas acá en la redacción de La Gaceta. Ya nos acompaña el legislador Eudoro Araos para hablar de varias de las cuestiones que están sucediendo, aconteciendo en la legislatura. Buen día, legislador. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, legislador? Primero solidarizarme con ustedes por el fallecimiento del señor Núñez, de su compañero, siempre afecta al conjunto el fallecimiento de una persona con quien se ha trabajado y con la que se llenen seguramente lazos de afecto. Muchas gracias, legislador. Bueno, uno de los temas recientes que tiene que ver con la actividad legislativa es la discusión y la aprobación del presupuesto con críticas por parte de algunos legisladores de la oposición. ¿Qué análisis y qué opinión le merece a usted? Bueno, podríamos hablar mucho del presupuesto. En primer lugar, que es prácticamente un copy-peg del presupuesto anterior, no se modificó prácticamente nada, simplemente se aumentaron los porcentajes que tenía cada partida nominalmente, pero no asignando más recursos a algunas áreas que lo necesitan como ser el área de seguridad. O sea, el presupuesto de Tucumán en materia de seguridad no ha cambiado en su porcentaje, o sea que para el gobierno de la provincia de Tucumán aparentemente la inseguridad no es un problema. La inseguridad que padecen cotidianamente, diariamente los tucumanos en una provincia donde han aumentado los robos, donde han aumentado las muertes, ¿no es cierto? Como hecho que siga el robo. Han aumentado los hechos violentos, donde han aumentado los robos de los motoarrebatadores. Bueno, todas estas situaciones parece que al gobierno de la provincia de Tucumán no le movió el amperímetro, ni hizo que fijara, que pusiera su mirada en una problemática tan angustiante para todos los tucumanos, muchos de los cuales son prisioneros en sus propias casas, prisioneros en sus propios barrios, porque hay zonas de la ciudad donde la gente después de determinada hora no sale. Y se angustia muchísimo cuando tienen que salir los hijos, o porque tienen que ir a la escuela, o porque quieren salir a ver a sus amigos de noche, o porque están de novio, o porque quieren ir a bailar. Realmente es un suplicio vivir para los tucumanos, sobre todo, sobre todo, en zonas mucho más vulnerables que lo que es el centro de la ciudad. Y bueno, y reitero, eso no ha hecho que el gobierno aumente el presupuesto en esta materia. Y además del área de seguridad, digamos, ¿qué otros puntos críticos ha visto en el proyecto? Bueno, yo creo que el punto más crítico que tiene es la falta de obra pública importante. Mire, el árbol se conoce por los frutos, dice... No es cierto, un proverbio, o las palabras bíblicas. ¿Y cuál va a ser el fruto de cuatro años de Mansur en obra pública? ¿Qué obra pública importante se ha hecho vinculada al desarrollo de la provincia? O sea, poniendo la mirada hacia adelante, pensando a largo plazo, miradas de estadista. ¿Qué va a quedar después de cuatro años? Bueno, eso la provincia lo vincula a la falta de recursos de la Nación. Dice, la Nación no envía recursos, nosotros no podemos hacer obras. Bueno, supongamos que algo de eso hubiese. Supongamos que algo de eso hubiese y que uno dijese, mire, estos 1.200 millones de pesos que manda la Nación, son pocos, no puedo hacer nada. Han impedido que se haga el potrero del clavillo. Han demorado la obra. Mientras la gobernadora de Catamarca, del mismo signo político, Corpachi, quería que se haga la obra, Tucumán solamente puso trabas. La Nación, ¿qué hizo? Apenas asumió el gobierno de Macri. Aumentó el corte del bioetanol en naftas. La provincia venía con cinco años de pérdida y de quebranto de la producción azucarera, tanto de los industriales azucareras como de los cañeros. El aumento del bioetanol permitió que se rompa esa espiral que iba hacia abajo y en decadencia para la provincia de Tucumán. Inmediatamente, ¿qué más hizo la Nación? ¿Contituyó o contribuyó a que el aeropuerto de Tucumán sea el segundo aeropuerto de carga más importante de la República Argentina, impactando directamente en la posibilidad de exportaciones de Tucumán? ¿Qué hizo el gobierno de la Nación con este aeropuerto y con esta pista y con la revolución que produjo en materia de aerocomercial? Un tremendo impacto sobre la cantidad de personas que vienen a Tucumán que moviliza de alguna manera el turismo, que si no mejor en Tucumán es porque no están dadas las condiciones en la provincia para que eso suceda. ¿Qué más hizo la Nación? ¿Permitió que el limón ingrese de nuevo a los Estados Unidos? ¿Qué más está haciendo la Nación? Y salió en estos días en los diarios. El arándano va a volver a ingresar a los Estados Unidos. Va a volver a ingresar la carne con la cuota de la Nación. Pero la provincia dice que son gestiones suyas. Bueno, la provincia puede decir lo que quiera y yo no lo voy a desmentir al gobernador todos los días. Yo creo que lo mejor que ha hecho el gobernador Manzur en Tucumán y creo que realmente ha sido con un incremento extraordinario, es viajar. Es un turista, viaja por el mundo, se lo ve en las playas, se lo ve en los mejores hoteles. Para realizar tratos comerciales, suponemos. Supongamos que hay una buena intención y no quiero creer que se va desde los problemas de la provincia viajando. Pero todo eso también se puede hacer. A ver, el arándano no ingresó por lo que hizo Tucumán. Es tarea de la Cancillería. Por supuesto que con gobiernos provinciales, obviamente, y con productores. El limón no ingresó porque fue Manzur. Fue también una tarea impecable de la Cancillería, del embajador Lustó, de tener un presidente norteamericano que con sus más y con sus menos tiene relaciones con el presidente argentino. Entonces, yo digo zapatero a tus zapatos. Te elegimos o te eligieron para gobernar Tucumán. Entonces, solucionan el problema de la SAT. Solucionan el problema de la seguridad. Solucionan el problema de la contaminación ambiental. Solucionan el problema de los caminos terrestres. Terminen el CEPLA. Hagan algo. Ahora vamos a... En un ratito vamos a ir a la SAT, que es un tema que usted viene analizando y viéndolo mucho con los usuarios. Pero antes, quería ir también a otro tema presupuestario, pero que tiene que ver con el presupuesto de la legislatura. Usted, como legislador, ¿sabe cuántos empleados tiene la Cámara? No, no. Nadie. Creo que ningún legislador debe saber cuántos empleados tiene la legislatura de la provincia de Tucumán. Mire, yo pedí el presupuesto desagregado del 2015, del 2016 y del 2017, el presupuesto desagregado de la legislatura, y no conseguí que lo entreguen. Tanto que vamos a iniciar una acción judicial, como también pedimos la cuenta de inversión de la provincia, y no podemos saber cómo gasta el dinero la provincia, porque en Tucumán prima el secretismo, el ocultismo. Acá nadie sabe nada. Acá no hay derecho al acceso a la información pública, violando derechos humanos fundamentales, yendo en contra de lo que dicen los tratados internacionales, yendo en contra de legislación vigente en la nación, a la que el gobierno de Tucumán resolvió en un momento adherirse y se comprometió a adherirse. Sin embargo, los tucumanos no pueden saber absolutamente nada. Mire, yo le solicité hace unos días a la SAT, a LERCEP, una información. Me contestó que vaya por la vía que corresponda, que es por una nota a la comisión, para que la comisión le eleve. He presentado muchas notas, algunas han vuelto, otras no han vuelto nunca. Por ejemplo, no sé cuántos árboles plantó Mansur en Tucumán. ¿Se acuerdan que iba a plantar un millón y medio de árboles? Yo creo que plantó el de la foto, porque de ahí hasta ahora, hace más de un año, no me pueden contestar cuántos árboles se plantaron, dónde se compraron, en qué viveros. No sabemos absolutamente nada. Un gobierno que hace anuncios, pero es una cáscara vacía después. ¿En qué consiste la acción judicial que dice que va a llevar adelante por el tema de los empleados? La misma que inicié con los gastos sociales de acceso a la información pública, que es un derecho esencial, elemental de cada ciudadano. Mire, en la acción judicial que inicié por acceso a la información pública, me exigen a mí como legislador, mucho más de lo que se le exige a un particular para iniciar una acción. Porque un particular hace una nota, no le contestan ni inicia la acción. Yo hago una nota y no la contesto, me dice, no, usted debió ir por la comisión tal para que la comisión tal le eleve y después la comisión tal, ¿no es cierto?, le eleve a usted lo que se ha contestado, si es que llega. Entonces, esto es como una carrera con vallas, hay que saltar vallas permanentemente, pero a la meta no se llega nunca. Claro, yo le preguntaba lo del presupuesto, lo de las cantidades de empleados, porque el propio presidente de la legislatura, de la comisión de Hacienda también, dijeron que alrededor de 4.000 millones de presupuestos de la Cámara para el año próximo, el 90% era para salarios. Estamos hablando de que tendría que haber miles de miles de empleados en la legislatura para que se suman esa... Y ponga la cifra que quiera y se va a quedar corto. Puede haber 8.000, 9.000... Claro, o 20.000, depende del salario que llegue. Mire, los legisladores gastamos 51 millones de pesos, aproximadamente, entre el sueldo que cobramos y los aportes previsionales, ¿no es cierto? No es más de 51 millones o 52 millones de pesos, un poco más, un poco menos. ¿En qué periodo? En un año. ¿En un año? En un año. Entonces, a ver, yo quiero saber dónde está la otra plata. Le iba a consultar si usted como legislador ve tanta gente en los pasillos de la legislatura trabajando o en las sesiones, porque se dice que nos quedamos cortos con cualquier especulación. Mire, yo... Hay gente trabajando, se ve gente trabajando, es casi obvio que hay mucha gente trabajando. Uno llega a su despacho, se interna ahí, está 4, 5, 6 horas, después sale porque tiene una reunión o por cualquier otro motivo, porque van a reunión de bloque y no nos fijamos qué cantidad de empleados hay. Pero es evidente que el presupuesto de la legislatura es un presupuesto, como yo lo dije en la sesión, no se compadece con la situación económica que vive el país ni que viven los tucumanos. Y la gente espera de la clase política porque nos han elegido para gobernar, somos parte de un poder. Si bien es un poder que en términos generales legisla y controla y no realiza un poder público y no debería tener un presupuesto extraordinario, somos parte del Estado. Y si la situación económica no es buena y si hay mucha gente que hace un tremendo sacrificio, también lo tiene que hacer la clase política, es parte del mensaje, es parte de cómo nos paramos frente a la sociedad y retribuimos la confianza que pusieron en nosotros con el voto. ¿Qué pasa con...? Usted viene asesorando, incluso en la calle, a los vecinos con la cuestión de la SAT y la facturación de la SAT. ¿Qué es lo que usted observa con eso y qué es lo que le dicen los vecinos? Mire, debería mostrarle mi teléfono, el WhatsApp, y los cientos de cientos de mensajes de gente que dice no tengo agua tantas horas, el agua sale oscura, tengo infecciones y creo que son producto de los derrames cuacales porque tengo uno frente a mi casa, de la gente que dice que tiene un reflujo cuando usa el baño y el agua vuelve, de las cañerías trancadas, del consumo presunto. Mire, la SAT es un desastre y el ERCEP como entre que controla es peor porque el ERCEP tiene obligación de controlar la calidad del servicio que se brinda a los tucumanos y es evidente que eso no sucede porque el servicio es pésimo y hasta acá no ha habido ni siquiera una multa por parte del ERCEP a la SAT. Mire, mientras hay miles de miles de multas contra EDED, la SAT no tiene ninguna. O sea, quiere decir que no hay control, no se controla. ¿Por qué cree usted que pasa eso? Y porque si bien la SAT es una empresa, es una sociedad, pero es una sociedad con capital de 100% estatal, o sea que la responsabilidad en el funcionamiento de la SAT la tiene el Estado, mientras que EDED es una empresa privada que a uno puede gustarle más y a otros menos, pero que en términos generales brinda un buen servicio. No estoy hablando del precio, si es mucho o es poco, sino que normalmente usted no tiene problemas todos los días de que no tiene la provisión de energía necesaria, etc. Pero acá hay gente que no tiene agua durante 12 horas o 14 horas en Tucumán y tiene que, seguramente con un ingreso medio, que salir a comprar agua mineral porque no puede beber el agua que sale por las cañerías. Entonces, además se está afectando la salud pública. Mire, no soy un hombre o cometeros de un especialista, ni un bioquímico, ni un infectólogo, pero los líquidos cloacales en las calles tienen virus, tienen bacterias, histérica colis, salmonelas, hormonelas, producen tifoideas, pueden producir cólera, infecciones en las vías respiratorias, en toda la mucosa, en los ojos, en la piel, síndrome urético hemolítico, que es muy peligroso, problemas en los riñones. Todo eso seguramente le pasa a mucha gente, muchas veces no sabemos por qué, pero a mí eso es realmente lo que más me preocupa, que no estoy observando que el gobierno esté cuidando la salud pública de los tucumanos, que el gobierno, que una sociedad que pertenece al gobierno está produciendo grave, un grado importante de contaminación en la provincia de Tucumán. Y eso nos afecta a todos y ese es el motivo fundamental de la audiencia, de que tomemos conciencia de que hay una situación que se puede convertir en grave en algún momento, que se puede producir un clic, como me decía un investigador, y producirse un efecto en cadena de enfermedades en Tucumán. Los tucumanos no podemos ser tan permisivos ante ningún gobierno. Es decir, la sociedad tiene que aprender a defenderse, a protegerse, no termina su deber cívico con el voto, porque eso sería una democracia delegativa y tiene que ser una democracia participativa. Y si el gobierno o la clase política no quieren que el ciudadano participe, pues el ciudadano tiene que buscar sus propios canales de participación a través de fundaciones, ONG o marchas, como es el ejemplo heroico realmente de Alberto Levos, que ha marchado años en soledad hasta conseguir este juicio, que no sabemos si va a llevar a la verdad o no, pero por lo menos ha demostrado el grado de corrupción que había en la fuerza policial en ese momento y que lamentablemente en buena medida persiste hoy. Entonces, es una lucha permanente por el derecho y eso es lo que estamos tratando de hacer, el derecho de los ciudadanos a tener un medio ambiente sano, a que el Estado cumpla y la empresa cumpla a lo que se comprometió, porque si el ciudadano paga tiene que haber una contraprestación. Y la contraprestación tiene que ser la cantidad de litros de agua por día a la que está comprometida, que el agua sea de calidad y que los líquidos cloacales circulen por debajo de la tierra por cañería, que es lo que tiene que ser. Y que en los barrios donde no se produce, se tenga la presión.